¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? ¿Cuánto crees? ¿Quién es? ¡México! ¡5 a 5 a 0! ¿A favor de quién? ¡México! ¡Argentina! ¡Nos metieron! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy venimos un poco tarde Venimos presionados porque hoy es el día de México vs Argentina El tan esperado partido, Mario Sí, la verdad es que llevamos un poco tarde Se me hace que ya empezó Hoy hay mucha gente, es que es sábado, Mario No, y luego es Argentina Es como un clásico Esperemos ganar No sé, yo le doy un 2-1 A favor México Siempre a favor México Yo no soy tan goloso, yo me voy a 1-0 ¿Pero a favor de quién? En México Tenemos que apoyar Bueno, un 0-0 me doy de nuevo Es mejor, ganan los dos Pero ya inició Acaba de iniciar Acaba de iniciar A ver qué tan buena cosa tenemos Exacto Fíjate que está jugando bien México ¿Verdad? Ha empezado antes de los 10 minutos Está muy bien Mario Ha empezado fuerte Los dos equipos están fuertes Pero si le vemos movimiento México De que tan siquiera los dos equipos metan goles Sí, está parejo Porque en la anterior si veíamos que iba a quedar 0-0 Luego se siente el ambiente porque hay muchísima gente Mario Como es sábado, como ya les decíamos Meto un montonal de gente y con la playera de la selección La ventaja de los argentinos que son más bajitos que nosotros Es la diferencia Pasa lo que pasó en el partido anterior Por un día versus México Nosotros somos más altos Quiero libre, a ver qué fue Vamos, vamos Ruega Centro ¡Oy! ¡Gol! 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 ¡Va Messi Messi! ¡Va Messi Messi! ¡Va Messi Messi Messi! ¡No entra! ¡Ya te fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Me invitó 38º Mario ¡Ya falta un poquito para el medio el tiempo! ¡Venga! ¡Venga! Es la oportunidad Vamos Venga Güey yo confío regas Yo confío regas ¡Gol! 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 ¡Venga, entra! El portero se la arrabajo en la Argentina. ¡Ah, de vuelta! Argentina de vuelta. Argentina, 45. ¡Maldita! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muy lejos! ¡5,000,000! ¡5,000,000! Quieren que venga a la Argentina. ¡Exacto! Vamos a ver, nos hagamos de no ser un medio tiempo y después de ahí, a ver qué pasa. ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Venga, de nuevo! ¡Venga! 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 ¡La Argentina está cerca! ¡Venga! ¡9 segundos! ¡Maldita! ¡Venga! 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 Aquí también están apoyados a la selección. Todo el primer tiempo tocando los tambores. ¿De qué es el agua? De arroz, hermano. ¿Están regalando? Simón. Rolando. Hay que agarrar una agüita y pues a darle. Gracias, gracias. ¿Cuál es su pronóstico para el segundo tiempo? 2-1 México. ¿2-1 México? Vamos a ver si es cierto. Lo que me gusta es la bandera que trae. ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? 1-0. 1-1 México. ¿Cuál es tu pronóstico para el segundo tiempo? ¿Cuánto crees? 2-1 México. 2-1 México. 2-1 México. ¿Cuál es el pronóstico para el segundo tiempo? 1-0. 1-1 México. ¿Cuál es el pronóstico para el segundo tiempo? 5-5-0. ¿A favor de quién? 2-1 México. 2-1 México. 2-1 México. Ahora sí, Mario. La primera jugada. Bueno, una de las primeras jugadas del segundo tiempo. 2-1 México. El primer tiro libre de Argentina. 2-1 México. 2-1 México. 2-1 México. ¿De dónde? 2-1 México. 2-1 México. 2-1 México. 2-1 México. 5-2 México. Sí, la verdad sí. ¿Qué pasó, Messi? ¿Qué pasó por esto? 5-2 México. 5-2 México. 6-2 México. 5-2 México. 7-2 México. 8-3 México. También Mario. También quiero decirles que México anda un poquito. Descansado por el primer Tiempo, pero ahí vamos. echaron las ganas de defensa Mario, no han atacado mucho, las han detenido, nos metieron gol, Messi, mira todo 63 si metió gol Messi, buen gol eh, la neta chulada de gol, y pues por favor, ojalá metamos gol pero, vamos empatar, debemos empatar, debemos empatar, empatar, pues todavía no se acaba esto, pues todavía no se acaba, México tiene que avanzar más al área, pues si pero no creo, son bien malos, no son buenos pero fíjate Mario, de ario nos cegamos, de ario nos cegamos, por el enojo, vamos, vamos, es que no se anima a tirar, no se anima a tirar, minuto 76 y Mario, estamos al punto de perder, lista sea, hay que esperar, con calma, que encima, ya wey, si metemos gol ya valimos, nada, nada, buena, defensa, es que ya están bien agotados los jugadores de México, porque todos, el primer tiempo si corrieron demasiado, y al segundo ya están casi muertos, ya se fue, se fue, y se fue, ya había salido, vos sabes pero no sabemos, pero bueno que la salvó, tiro libre para México Paul, vamos a ver si logra hacer algo, a ver si la meten, bájame, el portero, hay un portero, ni modo, ni modo, golazo, nos mostro, ya se acabó, se acabó México, se acabó, no se acabó el mundial, todavía puede ganar el siguiente, pero ya el partido si ya definitivamente ya no es ganar, si no, no te metes, bájame, bájame, ya, 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 ya es así, un buen gol, eh, fue un golazo, también, bájame, si, un golazo, ni modo, y pues ya ahorita ya estás yendo mucha gente, bájame, si, bueno, ya los males nos puedan remontar, nos decepcionamos por nuestra visión, nuestro tipo, pero, ni modo, no depende de Polonia, si Pol... de México, ni tan siquiera, y también de México, y si ganan el plástico, si no, se van a quedar fuera pero, sin modo, Y pues hay que esperar con el siguiente partido a ver qué pasa. ¡Me suben dos! ¡Ultima entrada! ¡Untima, siquiera, de respeto! ¡Maldita sea! ¡Qué pedo, México! ¡Siempre nos falla! ¡Baltón delantero! ¡Baltón delantero! ¡Ay, Paúl, ya quedó acá! ¡Ven, por favor! ¡La regalaron seis milocotes! Quieren que metan el tercero, Paúl. No, pero ni modo, no siempre se gana. No, no siempre se gana. ¡Definitivamente no! ¡Vamos, vamos! ¡Nadie mete el pie! ¡Nadie lo mete! ¡A un minuto, wey! Bueno, todavía está ahí, todavía está ahí, todavía está. ¿Cuánto quiero? El de la honra. El de la honra de perdida. Es que se pasaron de... ¡Ah, vale! Jugaron bien la selección mexicana, pero... Los altas metió el gol, es lo único que falta. ¡No más, no más! ¡Mario! Ya no hay minutos extras. Se acabó, falta el último balonazo. Se acabó, perdimos. Pues ni modo, hay que reconocerlo. Perdimos, Mario. Esperemos que les haya gustado el video. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos en Instagram. Exacto. Y también, Mario, en Facebook. Ahí estaremos subiendo videos en Facebook. También en TikTok. ¡Ah, exacto! ¡Vayan a TikTok! Y bueno, Mario, un saludo para los argentinos. Jugaron bien. Y nos vemos en algún próximo video. Y hasta el siguiente. Bye. ¡Chau! Chao, bye. ¡Chau, bye! ¡Suscríbete!